La mujer aseguró sentirse atemorizada por su vida y pidió a las autoridades competentes actuar antes de que suceda una desgracia. Pero a través de darme cuenta que era de juego, atracó dos mujeres que andaban ahí conmigo, a esas sí le quitó los teléfonos, no sé si le quitaría los medicamentos, porque a mí lo que me atracó es que la presión se me está subiendo, me baja y me sube sola. Entonces luego de eso, yo fui al cuartel, puse la querella y le dije dónde ahí paraba, de qué color era, cómo tenía el motor de tatalado, si no le había puesto los... O sea, usted logró identificar, ¿no? No, 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 ellos me mandan hoy ahora a identificar y ese no es su deber, su deber es decirme, vamos que tú sabes quién es, montarme en una unidad por los nervios que yo tengo, como yo le dije a Edicrim, ustedes yo les pago todo porque yo pago mucho impuesto, porque yo compro muchos medicamentos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.